Saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora y aquí está la información más relevante de las últimas horas. Continuamos con más noticias internacionales. Rusia desplazó tren nuclear que va rumbo a Ucrania. Detalles al respecto. Bielorrusia dice que la OTAN está preparándose para el conflicto debido a la guerra ruso-ucraniana. Rusia firma la anexión de los territorios ex-ucranianos como territorios eslavos y nombra a sus dirigentes interinos. El presidente Vladimir Putin firmó el miércoles la ley que oficializa la anexión de Lugansk, Donetsk y Zaporilla como partes de la Federación Rusa. Moscú también se apropió formalmente de la central nuclear de Zaporilla que sus fuerzas ocupan desde hace meses. Sistema Láser, Peverés y Sadira ya están en la zona de combate en el este de Ucrania. Pentágono anunció que el envío del nuevo paquete de ayuda militar que tendría el rango de alcanzar todos sus objetivos, incluso hablan de Crimea. Rusia dice que no permitirá que se implante una política que destruya la humanidad por parte del norte. La doctrina de Washington basada en un egoísmo ilimitado conduce finalmente al sufrimiento de toda la humanidad. Rusia no puede permitir el desarrollo de la historia con tal escenario. Preocupación en el gobierno de Biden por los anuncios de la OPEP de recortar la producción del petróleo por parte de Arabia Saudí y Rusia. Rusia, misil surcoreano falla en lanzamiento en plenos ejercicios de fuego real. Y Taiwán dice que cambiará su política de defensa contra China. Estas informaciones y mucho más aquí en el nuevo video de Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a que se quede hasta el final. Aquí está el contexto informativo. Noticias del Mundo Hoy. Lo hemos dicho en otros momentos y en otros videos. Las cosas como están en Ucrania en cualquier momento pueden salirse de ser un conflicto entre rusos y ucranianos a una guerra con escala inminente mundial. Existe ese temor de una escalada nuclear que ya está a punto de oprimir el botón. Según pues hemos ido recabando informaciones y que ustedes ya han venido viendo a través de medios occidentales y a través de medios eslavos. Informes recientes darían cuenta que la federación estaría preparándose para un inminente ataque nuclear en Ucrania. Utilizando posiblemente las conocidas ojivas nucleares tácticas. El bombeo de Estados Unidos en armas para Ucrania. Con misiles de largo alcance para las fuerzas ucranianas. El avance de la contraofensiva de Ucrania en algunas zonas anexionadas por Rusia. Informes recientes desde Rusia confirman movimiento de los misiles estratégicos Tupol. Todo esto hace parte del atamiento de cabos que podrían conducir a eso. A que se está preparando algo sospechoso como un ataque nuclear táctico en Ucrania. Ahora esto es especulación. Pero no es casualidad que hayan dejado ver de manera de advertencia al submarino más temido por la OTAN. El Belgorod en aguas del mar Ártico. Ya en operaciones y misiones militares especiales de la federación. Algo que causó sorpresa en los países de la alianza. Y que dio paso a muchas especulaciones. Incluso se han aventurado a decir que se podría dar un lanzamiento de prueba nuclear en cualquier momento por parte de la federación eslava. En las últimas horas se ha conocido un pronunciamiento preocupante de parte del propio ministro de la defensa de Bielorrusia. Que ha denunciado que desde la OTAN se están equipando para una guerra debido al conflicto en Ucrania. Quien lo dijo fue Víctor Krenin que afirma que el bloque militar está equiparando sus equipos y su infraestructura de cara a un enfrentamiento. Aluden que desde Minsk están siguiendo paso a paso todos los movimientos de la OTAN. Ahora, amigo de noticias de última hora. El funcionario del aliado más potente ruso dijo que están preparándose en medidas y respuestas eficaces ante un eventual conflicto que se desate. Es decir, aquí podríamos estar diciendo que Bielorrusia entraría al combate en el caso de una respuesta por parte de la OTAN en territorio ucraniano. Inminentemente, ¿no? Esto sucede mientras hablaba con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por la televisión nacional. Asegura que su país y Moscú están evaluando todos los tipos de situaciones que se pudieran presentar y de qué manera responder ante estos desafíos. Y dice que tanto la Federación de Rusia como Bielorrusia tienen los medios y las fuerzas para responder ante tales amenazas de Occidente en Ucrania. Lukashenko también este lunes dijo que Bielorrusia está participando en la operación especial de Rusia con Ucrania, pero que no tiene por qué esconder la información. Cito las siguientes palabras. Participamos en ella, no lo escondemos, pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte. Sostuvo. Aquí aclara el mandatario Lukashenko, agrega que la implicación de Bielorrusia es por el momento limitada únicamente para impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia. Además, acusa al norte de intentar deshacerse de Rusia y de sus aliados para así concentrarse en China y al mismo tiempo buscar a la Unión Europea que tenga una mayor dependencia. De hecho, aseveró que el norte destruirá a la Unión Europea mediante sus políticas y sanciones antirrusas. Señores, está haciendo mucho ruido el hecho de que fue visto un tren que lleva vehículos de combate y de transporte que pertenecen a la 12ª Brigada de Defensa Principal del Ministerio de la Defensa de Rusia, en una dirección especial, según datos de diarios especializados militares, que se encargan del análisis y el estudio del cuidado de la proyección del arsenal nuclear de Rusia. Y es por esto que ha causado demasiado revuelo las imágenes que se han visto a través de las redes sociales desde Rusia que muestran el convoy militar que lo llaman el tren nuclear y que va rumbo a Ucrania y que ha dado paso a especulaciones en los medios occidentales donde están diciendo o están afirmando que ocurriría en cualquier momento algún ataque nuclear hacia Ucrania. Aun cuando la misma portavoz de la defensa, Jean Pierre, salió hablando muy despacio hace pocas horas de que no ve algún indicio de que Rusia esté preparando algún ataque nuclear y por eso Estados Unidos no puede poner una postura respecto a esta situación que se está describiendo en la más media. Otro de los hechos del día que toma relevancia en nuestros canales es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este miércoles la ley de anexión de cuatro regiones prorrusas y ucranianas y nombró a jefes interinos, pese a los reclamos por parte del norte de que tacharon de ilegales los referendos en dichas regiones. Recordemos que el mismo Antony Blinken dijo que Ucrania tiene todo el derecho de ir a luchar por estos territorios en el campo de batalla. Bueno mis amigos, presten mucha atención al siguiente dato no menos importante que les traigo pues según datos e investigaciones que hemos hecho recientemente a través de portales especializados militares confiables. Podemos decir que Rusia ya estaría utilizando el láser ruso, el Perevest y Sadira en combate. Se cree que ya está puesto en funcionamiento y todo por estas imágenes que han salido a la luz pública donde se puede observar luces misteriosas en Belgorod, en Murmansk, en Moscú y en Homsk y que corresponden bajo las especulaciones de los medios y de las redes sociales al sistema láser ruso, Perevest y Sadira con el único objetivo de cegar la visión de los satélites enemigos y al parecer negar la posibilidad de visualizar los movimientos que se están realizando desde el Ministerio de la Defensa a las tropas rusas. De acuerdo a los expertos, el Perevest puede tener un radio de acción de hasta 1500 kilómetros para cegar la visión de los satélites enemigos. Recordemos que el viceprimer ministro de Rusia Yuri Borisov ha dicho en alguna ocasión que si el Perevest cega los satélites, el próximo sistema láser tiende a la destrucción de los objetivos en el espacio. Ahora, información da cuenta que este tipo de armas ya están en el campo de batalla, reforzando las capacidades militares del frente, pues no se puede esconder que en algunos puntos especiales la Federación de Rusia ha tenido reveses y ha tenido que replegarse para poder cuidar a sus tropas debido al alto flujo de combatientes ucranianos y mercenarios extranjeros que han inundado el cielo con drones y misiles HIMARS en la retaguardia rusa que intenta repeler la contraofensiva de Kiev y su estrategia para destruir los drones UAV o Bayraktar no es confiable y determina el camino de ventaja para los ucranianos. Es por eso que desde el Ministerio de la Defensa de Rusia quieren darle un nuevo aire a la operación en el este de Ucrania para contrarrestar y frenar algunos avances que están teniendo las tropas ucranianas especialmente porque uno de los factores que les ayuda es el gran número de drones que están utilizando en el campo de batalla y ahora con esta nueva arma pretende Rusia, según las estimaciones de funcionarios del Kremlin, agotar las existencias de los drones ucranianos, así como también negar la posibilidad a la OTAN de poder enviar información precisa del curso de las tropas para su posterior ubicación a los equipos de largo alcance contra los rusos. Es decir, aquí se promete desde Rusia que puede dar un giro en el curso del conflicto pues según los diseñadores las armas láser Beberes y Sadira están fabricadas especialmente contra los sistemas de vigilancia y rastreo de la OTAN y esto inminentemente podría influir en negarle la ventaja o estrategia táctica al ejército de Ucrania en el campo de batalla como actualmente está pasando. Yéndonos un poco para la información sobre lo que está sucediendo en el campo de batalla, esta imagen es del diario Avia.pro que le está dando despliegue a la captura de un blindado turco BCM Kirpi en la región de Kherson durante fuertes combates entre las fuerzas rusas y el ejército de Ucrania en una de las direcciones hacia Kherson, donde según la información del diario internacional las tropas de Zelensky no tuvieron éxito en el avance y se enfrentaron a un nuevo revés en el campo de batalla, lo que para el Ministerio de la Defensa de Rusia sería esencial para el estudio de sus diseños y ventajas pues según los editores del diario Ankara provee a Ucrania más de 200 vehículos blindados de este tipo al ejército. Se sabe que luego de los enfrentamientos los militantes ucranianos abandonaron el vehículo resguardando sus vidas de los ataques de los rusos. Oído el siguiente dato porque en las últimas horas no ha caído nada bien, el anuncio desde el Pentágono en donde exponen que los equipos con enorme capacidad destructiva podrían ser utilizados en el este de Ucrania incluso contra objetivos en Crimea. Según el Pentágono en las últimas horas ha dicho que estima que el armamento que ya ha utilizado Kiev puede alcanzar la mayoría de los objetivos en el campo de batalla incluyendo el territorio de la península de Crimea. Un funcionario ruso específicamente desde el Consejo de Seguridad ha dicho que el norte estaría así involucrado directamente en el conflicto. El secretario del Consejo de Seguridad eslavo dijo en las últimas horas que desde el norte se está utilizando una política destructiva para la humanidad y desafía al norte diciendo que Moscú no permitiría que se implemente este acto. La doctrina de Washington basada en un egoísmo ilimitado conduce finalmente al sufrimiento de toda la humanidad. Rusia no puede permitir el desarrollo de la historia con tal escenario. Ahora, Estados Unidos entró en shock total en las últimas horas tras el anuncio de la OPEP de reducir la producción petrolera desde la Casa Blanca. Están con una alta preocupación pues esto conllevaría una alza incontrolable de los precios del petróleo y su intención de limitar el precio al petróleo ruso queda tambaleando. Sobre este recorte de la OPEP Plus se dice que es el mayor desde el 2020 producto de la pandemia que azotó a los países del mundo y esto es un revés para el norte porque no ha servido para darle presión para que Arabia Saudí aumente la producción del petróleo. Contrario a esto, Rusia y Arabia Saudí planean el recorte del crudo desafiando las intenciones del norte. Escuchen, las cosas a nivel de economía no están bien en el norte y esto sería un poco más fuerte para Biden pues los precios en Estados Unidos obligatoriamente con este plan subirían y reforzarían las economías de los países árabicos y reforzaría la economía de Arabia Saudí y el país ruso. Y como les decimos, Biden está desesperado por esta situación. Claro, si las cosas no las puede suavizar con su intención de lanzarse a un segundo mandato en Estados Unidos, pues esta oportunidad se vería truncada porque su imagen se vería afectada por el descontento popular por las medidas económicas que actualmente están utilizando desde la administración para atacar la inflación y no han dado pues sus resultados. Pues tengamos en cuenta que si aumenta el petróleo, consecuentemente aumentaría el precio de la gasolina y esto también afectaría a las postulaciones demócratas para las elecciones intermedias si los candidatos azules tendrían que enfrentarse a la impopularidad de su partido respecto al manejo de la economía en Estados Unidos y los resultados de las sanciones antirrusas también cobrarían factura. Algo que está utilizando a su favor el partido republicano de Donald Trump y desde Estados Unidos pues tienden a presionar más fuerte a Arabia Saudí para que bombee más petróleo, pero no lo han conseguido. Ahora se verán abocados desde Estados Unidos a la liberación de las reservas estratégicas de petróleo y aumentar aceleradamente para imponer y aumentar las acciones y las sanciones para imponer el tope al petróleo ruso. Vean estas imágenes de un misil balístico surcoreano que se estrella contra el suelo durante un simulacro con fuego real en Corea del Sur. Desde el Estado Mayor Conjunto Surcoreano han informado que nadie resultó con lesiones a causa de la explosión. El contexto de la información es que un misil balístico surcoreano averiado ha explotado al estrellarse contra el suelo este miércoles durante un simulacro con fuego real llevado a cabo en Corea del Sur junto con Estados Unidos como parte de ejercicios militares después del lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. El incidente sembró el temor entre los residentes de la ciudad costera de Gangneung al este de Seúl que ya estaban preocupados por las pruebas armamentísticas de Corea del Norte pues no había información oficial por parte de las autoridades durante horas. La población incluso llegó a pensar que podría tratarse de un ataque por parte del vecino país. Estamos hablando de Corea del Norte. El ejército surcoreano se pronunció acerca de la explosión después de que en las redes sociales aparecieran videos de un incendio en una zona que según los internautas es cercana a una base de la Fuerza Aérea. De acuerdo al organismo actualmente se investiga las causas del vuelo anormal. Asimismo desde el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur han informado que nadie resultó con lesiones después del incidente con el misil. Por su parte el departamento de bomberos de esta zona comunicaron que el ejército no permitió la entrada de los equipos de emergencia enviados desde la base aérea y de la Fuerza Aérea y una base militar cercana tras el incidente. Un caza surcoreano lanzó dos bombas de alta precisión sobre una isla deshabilitada en respuesta al lanzamiento de un misil de Corea del Norte. En las últimas horas se ha reportado también que Corea del Sur disparó en esta jornada cuatro misiles clase tierra-aire en el marco de ejercicios conjuntos. Los proyectiles fueron lanzados hacia el mar de Japón y según ha informado la agencia Jonhap alcanzaron con precisión los objetivos simulados y demostraron la capacidad de los aliados para disuadir las provocaciones. Este martes Corea del Norte disparó un misil que sobrevoló las prefecturas de Hokkaido y Aomori en el norte de Japón y cayó finalmente en la zona exclusiva del país asiático en aguas del océano pacífico. De acuerdo con el ministro de la defensa japonés Yasukazu Hamada probablemente de Pyongyang lance un misil balístico intercontinental de tipo Wansong-12. Asimismo agregó que el arma habría logrado un alcance récord en la historia de las pruebas enormementísticas de Corea del Norte ya que voló alrededor de 4.600 kilómetros sobre el archipiélago de Japón. Dejamos hasta aquí la información a ustedes mil gracias por la audiencia muchas gracias a todos ustedes por el apoyo los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones a dejarnos un comentario y si les gusta el contenido por favor nos acompañan con la manito real un abrazo para todos dios les bendiga información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora